Minecraft La última frontera Estos vídeos son sobre el poblado Eusebio Su misión, divertir a la gente Tanto como nadie nunca los ha divertido Ta-na-na-na-na-na-na-na Esto es el Minecraft Yo soy Riven y estoy en mi servidor Que se llama Eusebio3 Bueno, así se llama el poblado Un par de cosas que comentar Antes de empezar el vídeo Primera, el agua A mi me fascina completamente Es precioso Y una pirámide rara y inacabada Me encanta este agua Parece el agua del WoW Después del parche de Cataclysm El cuatro punto, lo que sea Es preciosa Tiene un montón de bugs, pero es muy bonita Incluso se me ve a mi, mira Soy yo Hola Poder del DirectX11 En fin Segunda cosa que quería comentar Y es que ayer Día 16 de octubre de 2011 Por fin aceptaron mi cuenta Para el programa de monetización Monetización de Youtube Es decir Ahora saldrá publicidad en mis vídeos Y con suerte Vosotros la pincharéis Y eso me dará un par de céntimos al mes Con lo cual podría conseguir Bueno, en realidad serían un par de euros Si dais en esos anuncios Con lo cual podría comprarme un nuevo micrófono Porque el que tengo es una cosa de diez euros Que va como quiere Además los Auriculares que vienen con el micrófono Son malísimos No oigo nada prácticamente Después ya lo escucho con los buenos En el Youtube Y también podría comprarme Juegos que están en oferta en Steam Por tres o cuatro euros Cosas así Me los compro sin problema Porque Eso es lo que me traía Ya no sé Unos cuatro euros al mes O cinco Si pulsáis Los anuncios Si no, ni eso Y Si Podría comprarme un par de juegos Aquí podéis ver Una maravillosa casa al revés Jejeje Bien Vamos a subir Por otra parte No sé por qué he ido por aquí Eso es lo que quería decir hoy A ver Ayer Subí un vídeo del Terraria Donde por fin me podéis ver Sociabilizándome con otra gente Ya no soy tan forever alone Estuve con Aurum Ignis Que es uno de mis No primeros Pero sí Más fieles Suscriptores Que también tiene su Canal En Youtube Os recomiendo que lo visitéis Tiene un par de videos guays Aunque su micrófono Deja mucho que desear Jejeje Y todo el rato se le cae a internet Como podéis ver en la Esquina inferior izquierda La gente no sabe que estoy grabando Así que No sé si Siquiera saben que estoy yo por aquí Pero Bueno Que hagan sus cosas Así podemos estudiar Para los habitantes de Eusebio Se llamarían Eusebianos Eusebio 3 En su hábitat natural Esto es un trampolín que hizo no sé quién Bueno Adrián de Juan Que por cierto Adrián de Juan Si ves este vídeo He encontrado un Un secretito tuyo Por Completo Casualidad No iba buscando cofres ni nada Y de repente Bueno, ya verás Tú sabes de que hablo Jejeje Hacedora de Cablstone Aquí podemos ver un fantástico Machino Máquino. ¡Tadá! Este es Aurumignish. Que está mirándome. Y este es Guituno. Hola también. Bueno, voy a dar una vuelta por aquí. Fuente de agua ilimitada. Carteles superpuestos. Pues sí, Revenfutobu. Y arriba... Si rompes algo, arréglalo. Este es el tobogán que enseñé en el vídeo. Si bajas por él, sales en la taberna de abajo, de Coreport. Veis que está buggeado el reflejo. Se me ve a mí inmenso ahí en el agua. Sin gafas, no sé por qué. Sigo llevándolos, creo. Sí, tengo mis gafas. Un Aurumignish mirando hacia el infinito. Tenían pensado hacer un mob spawner como una trampa. Bueno, pues hacedlo. Yo estoy ausente en grabando vídeos. Una cosa que me ocurrió antes en este servidor. Y es que es Guit, creo. Sí. Se hizo una casa flotante. Y yo soy famoso. Bueno, famoso. Soy conocido entre la gente de este servidor. porque me encanta hacer pasadizos subterráneos y entrar en las casas de los demás para observarles. Y me encontré con el problema de que no podía entrar en la casa de Guit. Porque comencé con mi pasadizo. Era esto. Y no podía hacer nada porque simplemente tenía agua por encima y luego nada. Así que tuve que recurrir a mi ingenio innato. O su ausencia, más bien. Y ahora veréis lo que hice. Salta, 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 salta. Aquí al lado de Drankwell 2 o de Mini Drankwell me monté un ribujero. Un ribujero llega a cualquier sitio. Cualquiera. Y básicamente el ribujero lleva hasta la casa de Guit. Así puedo espiarle tranquilamente. Es un bonito ribujero. Como muchos más que hay por ahí. Y no me gusta que hayan puesto una antorcha aquí. Antorcha patrocinada por Aurumignis. Pues no. Llevar antorchas va contra mis principios. Y alguien ha roto el final porque el final era cerrado. Y esto no tiene que tapar su tejado porque si no queda mal. Bien, esto es eso. Me encantan los cobblestone makers esos porque si los ves desde arriba parecen como caras de esqueletos raros sin mandíbula. Ahí me dice un portal para ir al infierno. De hecho podemos ir ahora para ver un ghast. Creo que nunca fue en esta serie. Oh, maldición. Se me olvidó cronómetro del vídeo. Seguramente al final serán 45.000 minutos o algo así. No lo podré subir ni nada. Bueno, da igual. Wow, esto es inmenso. Me encanta esta semilla. Me la guardé por si acaso. Y no la voy a publicar. Bueno, todo el mundo puede conseguirla ahora que lo pienso. Pero no la voy a publicar. Un montón de gente me sigue preguntando cómo entrar al servidor. Dos noticias para vosotros. En el 23,5 sí que está la información de cómo conectarse al servidor. Bueno, no explícitamente pero te dice que un ghast te dice que en el Twitter si me sigues encuentras toda la información que quieres. Entonces, ahí publiqué una imagen donde sale la IP, la red de Hamachi y demás, demás, demás. El problema y la segunda noticia es que la red de Hamachi ya está llena. Y no pienso crear otra porque crearía un lag inmenso. Y no es la idea. La gente se lo está pasando. Bomba en el servidor y no quiero que haya más problemas. No sé, porque si entraran 20.000 personas más, primero habría lag, como ya dije. Y segundo, probablemente acabarían rompiendo cosas y haciendo el gamba por ahí. No es la idea. Ahora estamos bien. Sin embargo, si se abre alguna plaza, os informaré de ello inmediatamente. Y ahora me callo un rato y dejo que se escuche la maravillosa soundtrack del juego. No sé qué hago en la Nether porque es que no hay nada. Bueno, hay unos bichos que se llaman cerdos zombie. Voy a coger soulstone. Nunca cogí soulstone. Y voy a explicar de paso de qué se trata. Si no me mata ningún ghast. A ver cómo bajo por aquí yo. ¡Uh! Viviendo al límite. Literalmente. ¿Dónde está Mini Ribbon? Curiosamente, antes adopté un lobo. Bueno, a diestre no adopté. Y lo dejé para que guardara la plantación de Eusebio. De hecho, sale en el vídeo. Es famoso y todo. Resulta que a Metal Dante le encantó el lobo. Y no sé por qué ahora es prácticamente su cuidador inoficial. Porque todo el rato se preocupa por él y pregunta dónde está Mini R y bla bla bla. No sé, es curioso. Que creo que alguien lo mató o desapareció o algo. Porque ya no está en su puesto. No sé cómo voy a bajar aquí. A ver, esta montaña siquiera tiene... Au. Siquiera tiene... Ah, casi me caigo. Vale, hoy estoy manco. Lo siento. Que decía, si puedo bajar por aquí o no. Creo que esto está flotando simplemente. Maldición. Bah, que voy a encontrar Salustón aquí arriba. No sé por qué estoy bajando. Seguro que también hay. O no. Una de dos. Voy a comer manzanas. Son sanas para la salud. No sé si las doradas lo son o no, pero bueno. Manzanas. Voy a bajar por aquí. Qué demonios. Bien. Mal. Bien. Oigo un ghast. Me da mucha pena sus... Lloros o lamentos o como queráis llamarlos. Pobrecitos. Míralo. Ahí está. Estancado, creo. Son inmensos porque... Yo siempre que... Hasta que no entré por aquí pensaba que serían criaturas normales. Como pulpos o algo así. Pero fijaros en eso. Es inmenso. Es una criatura de un tamaño impresionante. Me dirá por lo menos cuatro bloques de ancho. Vale. Esto... Se obtiene con palas. Supongo. Uy, 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 uy. Me ha visto y me está disparando. Vale, es la primera vez que me dispara un ghast. Mejor me voy. A ver. Quería soul stone. Y por aquí, por supuesto, no hay. ¿Qué es eso? ¿Gravilla? ¿Acaso hay gravilla en la nether? Tenemos que ir más profundo. No. Hablas como no. Origen. Tenemos que ir más profundo. Bueno. Dejo de... Hacer bromas tontos. Voy a recoger... Soul stone. A ver cuánto tengo. Tengo, 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 tengo. ¿Dónde está? Eh... Aquí está. Buah. Qué perdido estaba. Uy, 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 uy. Vale. Era un poco fail. Era muy fail porque ahora voy a morir. Maldita lava. Bueno. Quemando mundos desde el 1993. Riven. Oh, Aurumignis es su amautista. Necesita estar solo. Bien. Creo que con 25 bloques me gustará. ¿Por qué voy tan lento? Es como... Por un momento pensé que estaba en el Fallout y tenía sobrepeso. A ver, ahora lo importante es encontrar de nuevo el portal porque si me pierdo no... No será muy gracioso. Ah, por cierto, se me olvidó comentar que esas cosas de ahí es la glowstone. Son piedras que brillan indefinidamente. La gente las usa en vez de antorchas. Otra cosa que... Querría comentar es que si llevas flinty steel... No sé cómo se traduce el castellano. Pero básicamente... Es la herramienta que te sirve para prender fuego. Se pone... ¿Cómo subo? ¿Cómo baje? Se hace mediante... Mediante un bloque de... Joder, ¿cómo se llama? Un bloque de hierro y un bloque de... Flint en diagonal. Uno aquí y otro aquí. Y lo que hace es prenderle fuego a cosas. Pero si en el mundo... Normal, en el mundo de arriba, prendes cosas a... Prendes cosas a fuego. No prendes fuego a cosas y... Se apagan con el tiempo. O si tú le das con el botón izquierdo. La netherrack, que es la piedra del suelo... Y la puedes llevar al mundo superficie, por supuesto. Se quema indefinidamente. Es decir, nunca se apaga. Eso es bastante curioso. Porque se puede usar como... Antorcha infinita. Tanto en el mundo subterráneo como en el mundo... Superior. De hecho, mucha gente hace el error de llevar un montón de antorchas en el mundo subterráneo. Y eso simplemente no sirve de nada. Cuando haces una cueva, lo que puedes hacer es... Por ejemplo, tienes una... Un pasadizo de 2x2. Como este. Y quieres iluminarlo. Supongamos que eso no está ardiendo. Quieres iluminarlo. Lo que tienes que hacer es simplemente cavar... 2... De profundidad. Y ponerle fuego ahí. ¿Por qué 2 y no 1? Pues por una simple razón. Porque si lo pones aquí... Al acercarte, podrías quemarte tú. Y no es buena idea, porque en el nether no hay agua. Bien. Abandonemos la nether, porque... Ya no hay nada más. En la 1.9 habrá ruinas y... Cosas que solo puedes conseguir aquí para hacer pociones. Se volverá más interesante. Pero hasta entonces... Es bastante aburrido. Uy, casi me caigo. Siempre... Uy, siempre cometo el error de tirarme por ahí. Sería un gran fail si me muriera ahora. Creo que nunca me he muerto en... En... Let's Play, ¿verdad? Sí, sí que me he muerto en el Minecraft, pero no en los vídeos. Me he muerto un par de veces... Haciendo el tonto por ahí. En este mundo sí que me he muerto también. Precisamente cayéndome del portal. Porque siempre me deja desorientado y... ¡Un bosque inmenso! Están replantando el territorio. Y por supuesto habrá un montón de... ¿Cómo se llamaban? Túneles de Riven que se llamaban... ¿Cómo se llamaban? Hay un montón de ellos, en fin. Agrufarola de diseño. Riven no me da glowstone, así que queda horrible. No, no te da glowstone. Jugamos sin trucos, tíos. Otro esqueleto. ¿Cómo se llamaba? El pasadizor ese. Ah, Ribujero, claro. Siempre me olvido de ese nombre, no sé por qué. Y eso que me lo inventé yo. Bueno. A ver, en el vídeo también podéis ver el faro. Que... No voy a entrar en él porque no hace falta. Es una estructura muy simple de... Tres niveles, creo. Es así de feo porque no pude... Hacerlo más alto por el límite de bloques. Tenía que ser más... Más como un faro de verdad. Pero bueno, quedó como un faro de Mordor y da igual. Esto... Esta caja de piedra es el nuevo bastión, entre comillas. Comillas como camiones. De Draco y... 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 Quien sea. Y... Adri. Eso, Adri. Que viven conjuntamente. Por dentro tampoco hay nada, así que no lo voy a mostrar. Esto... Es la plantación de cañas que alguien ha roto. Oh, el reflejo de la luna. Qué precioso es. Y la plantación de... Trigo. Que... Al principio era bastante... Pequeña. Pero ahora al parecer ya... Próspera. Aquí estaba Mini Riven. Pero ya... Parece que alguien lo mató o algo así. Y... Voy a enseñaros la Riff Cueva. Esto es el Puenter. Y... Debajo del Puenter... Si consigo... Sí. Esto es el... Pasadizor que me lleva debajo del Puenter. Tengo una Galeriar... Galeriar... Y... Aquí está la Riff Cueva. Tanananananana... Es esto básicamente. Me costó un montón hacerlo porque... El diseño es original. Los cubos normales tienen... La R iluminada y lo de fuera de... Cobblestone. Y esto es... Por dentro de obsidiana y por fuera de... Lava. Y hubo otro problema con la construcción y es que... La madera se inflama a través de varios bloques de... De cristal. No sé cómo. Así que varias veces... Varias veces se vio el Puenter ardiendo. Hasta se convirtió en una... Tendencia. Cada 2x3 el Puenter ardía. Al final tuve que sustituir esta serie de bloques por... Cobblestone. Queda feo pero es más práctico. Y... Por aquí no creo que tenga nada más que comentar. Como mis fieles seguidores sabrán... Odio... Grabar como... Construyo porque soy muy lento. Siempre cometo errores y... No sé. Además no me parece divertido. O fuente de obsidiana. Me acuerdo de que este bloque de obsidiana lo puse yo por aquí... Aquí... Por error. Y... Mientras estaba arriba de él... Observando... Esas montañas. Se acercó a Aurumignis y simplemente montó una fuente alrededor de mí. Fue un... Un poco extraño pero bueno. Este es el bastión de Aurumignis. ¿Podríamos sabotearlo ahora? ¿O no? Ofrendas. Creo que metí un par de cosas. Pero ya las quitarán. Y desde arriba... Si no fuera por las nubes veríamos... Bueno no hay nubes de hecho. Podemos ver un... Una preciosa estampa de Eusebio III. Es precioso. Mordor. Cosas raras. Puenter. Una dráncula a lo lejos. Está a kilómetros de distancia chicos. Por eso parece tan pequeña. Un cementerio abajo. Y... Antes subí por el trampolín. Sí, sí. A ver. Y ahí está alguien. Básicamente eso es todo. No hay nada más en el pueblo. Bueno, hay un par de guaridas secretas escondidas debajo... Debajo de... De las montañas. Pero... No las pienso buscar ahora. Sería muy aburrido el largo. Y esto es... Todo básicamente. No tengo nada más que enseñar hoy. Aparte de un montón de secretos que hay por todo el poblado. Y de lo que ya mencioné de que... Pulséis los anuncios. Os voy a decirles que estoy grabando. A ver si alguien saluda o algo. Para que no se quejen luego de que no los avise. Una cosa que quería comentar es que... También al parecer los vídeos del Minecraft son los únicos que les gustan a la gente. Porque los demás reciben muchísimas menos visitas y los votan negativo y un montón de cosas más. Hola, YouTube de Metal Dante. Voy a saltar. Y me veo mi reflejo. Puff. Puff. Sí. A la gente no le interesa mucho ver vídeos de otros juegos al parecer. Pero bueno, yo... A lo mejor haré algún que otro vídeo de otras cosas. Pero... Poquitos. Me encanta este efecto. Parece del... Del bow. Y no del Minecraft. En fin, ahí está eso. Una bonita cascada. Voy a cortar aquí. Como siempre, votad este vídeo, suscribiros a mi canal, comentad cosas o como os plazca. Y dadle click al anuncio. Eso sí que hacedlo sí o sí y no como os plazca. Lo demás, como os plazca. Hasta la próxima. Hasta la próxima.